Tenemos la oportunidad de entrenar hoy en un césped parecido al que va a ser el fin de semana. Trataremos de aprovecharlo y seguir tomando la idea del profesor Claverí, que sabemos que llevamos pocos días de trabajo, pero el grupo ha sido bastante receptivo, así que terminamos de afinar los detalles para la visita con... Sí, por supuesto, estamos necesitados de sumar puntos. No es una visita fácil, pero bueno, trataremos de hacer las cosas bien, sabiendo que tenemos el material humano para poder hacerlo, así que trataremos de definir todos los detalles para llegar lo mejor posible a este partido y sabemos que es importante para ambos equipos, pero para nosotros lo es más aún, ya por la posición que nos encontramos, así que trataremos de hacer una buena presentación. Bien, el equipo ha estado bastante bien, muy receptivo con todas las cosas que ha planteado el profesor y bueno, esperamos hacer las cosas bien el fin de semana. Sí, siempre el apoyo de junta directiva y de la afición es importante, así que esperamos que juntos podamos sacar esta nave adelante y de a poco se vayan dando los resultados que se esperan para el Deportivo Misco, así que eso es muy importante para todos y todos buscando la misma causa que es el bienestar del equipo.